Solo por tu amor, solo por tu amor, hasta el cielo llegaría. Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor, las estrellas que traería. Solo por tu amor, en la soledad de mis pensamientos. Me siento enloquecer, si no estás aquí, en la oscuridad. Veo tus ojos cerca, cerca de mí. Solo por tu amor, solo por tu amor, por el cielo o a la luna. Solo por tu amor. Quiero respirar tu aliento de rosa, sentir mi corazón muy dentro de ti. Quiero penetrar, tus pensamientos y por siempre, estar junto a ti. Solo por tu amor, solo por tu amor, hasta el cielo llegaría. Solo por tu amor, solo por tu amor. Las estrellas te traería, solo por tu amor. Por el cielo o a la luna, solo por tu amor.